¡No hay Oho de Tenerife! ¡No hay Oho de Tenerife! ¡La encontrador es del baile types! ¡Tuo bojo desde el alto! ¡La congratulate eso! ¡Tiendo cojo desde el alto! ¡ permitirlo desde el alto! ¡Aป о både ten Meanwhile size! ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido!